¡Suscríbete al canal! Su nombre se llama Jesús. Me encanta leer y entender y saber cómo Jesús aparecía en los momentos claves, en distintas historias de la Biblia, trayendo paz, restauración y esperanza. Me encanta saber que hay uno más en cada situación de nuestra vida. Me encanta saber que hay uno más que me acompaña cuando estoy pasando mi peor momento. Y me encanta saber que hay uno más cuando estoy pasando mi mejor momento. Quiero decirte esta noche que hay uno más que está en medio nuestro. Hoy va a ser una noche poderosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay uno más que está entre nosotros. Hoy quiero hablarte sobre este tema que surgió en mi corazón esta semana. Y quiero que veamos detenidamente en algunas historias de la Biblia cómo Jesús aparece en un momento correcto, en el momento indicado, trayendo paz a esa situación. Quiero darte cuatro o cinco puntos, si me da el tiempo creo que sí, porque voy a ser breve, en el cual Jesús aparece trayendo paz y trayendo esperanza. Si trajiste para anotar y traes tu Biblia, quiero que la abras en Lucas capítulo 24, versículo 13. Si tenés para anotar, el primer punto que te quiero dar es, hay uno más en tu incertidumbre, trayendo esperanza. Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos a leer hasta el 19. Dice, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamados Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no has enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Vamos a leer hasta ahí nomás. Este relato hace mención al tercer día cuando Jesús resucita. Dice que esa mañana, mujeres van donde estaba la tumba, se aparece un ángel y le dice, ¿hay mujeres a quién buscan entre los muertos, al que vive? Y las mujeres salen corriendo para dar las buenas noticias. En el camino dice que habían dos seguidores de Jesús que estaban en Jerusalén, donde Jesús había sido crucificado, y se estaban yendo a Maús, al lugar donde ellos vivían. Dice que durante ese camino, Jesús resucitado, recién aparecido, se le aparece y comienza a caminar con ellos. Venían los dos muchachos caminando rumbo a Maús y Jesús le dice, che, ¿de qué están hablando? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Y dice que los dos, los dos personas, los dos seguidores, cabizbajos, tristes, desanimados, con desesperanza, le dice, ¿qué? ¿No sabés lo que pasó? Y Jesús le dice, ¿no? Onda, que no estaba estos días. No, no creo que lo haya dicho eso. Dice, no, 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 ¿qué pasó? Y uno dice, Jesús. Sí, sí, ¿qué pasa con Jesús? Es que Jesús nos había dicho que Él lo iba a cambiar todo. Jesús hacía milagros, las multitudes lo seguían, todo era una fiesta. Pero de repente vimos a Jesús clavado en una cruz y ya pasaron tres días y no hemos tenido noticias, no sabemos qué es lo que está pasando. Él dijo que iba a resucitar, pero no vemos a nadie vivo entre nosotros todavía. Así que nos estamos volviendo porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Esos dos seguidores que venían con Jesús en el camino todavía no se habían dado cuenta y todavía no reconocían que era el mismo Jesús el que estaba caminando con ellos. Pero no eran dos seguidores comunes y corrientes como dos personas aleatorias. La Biblia cuenta que unos relatos anteriores y un tiempo atrás ellos estaban en Emaús y escucharon que Jesús iba a estar en Jerusalén. Así que dice que ellos salen corriendo, dejan todo lo que estaban haciendo y caminan esos 11 kilómetros hasta Jerusalén y mientras estaban llegando dice que su fe se encendía, que tenían emoción porque Jesús estaba ahí. Jesús estaba llegando a Jerusalén, todo era una fiesta. La gente cantaba, la gente aplaudía, todo era una fiesta. Jesús entra en un burro, era una locura. Jesús hace milagros y ellos dicen, ¡guau! Menos mal que vinimos, menos mal que caminamos tanto. Pero dice que un día Jesús en medio de toda esa euforia llama a sus seguidores y llama a sus discípulos y le dice, mire muchachos, va a llegar un día en que yo no voy a estar acá físicamente con ustedes sanando, sino que voy a tener que salvar a toda la humanidad. ahora quedan ustedes el saber esperar y el aferrarse a estas promesas que les voy a dar. Va a llegar un día en que me van a entregar, voy a morir crucificado y al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. Durante ese tiempo ustedes tienen que estar aferrados a esa promesa. Y me imagino la reacción de los seguidores y los discípulos, sí, Jesús, de una, tranquilo, todo bien, vos te vas, tres días, después volvés, todo sigue bárbaro, tranquilo, tranquilo, Señor. Pero un día empiezan a atrapar a Jesús, las calles se empiezan a alborotar, la ciudad es un caos, Jesús le hacen un juicio, lo ven brutalmente golpeado en las calles, la gente insulta, todo es un caos, la ciudad es un alboroto total. Me imagino la reacción de estos seguidores que habían caminado, que habían estado con Jesús diciendo, no, esta parte de la historia no me gusta para nada, no me gusta, no me gusta, también me encantaba el Jesús que hacía milagros, me encantaba la fiesta, me gustaba la música, me encantaba como sonaba aliento del cielo de fondo, pero esta parte no, no me gusta, no me gusta esta parte de la historia. Dice que con el tiempo pasan esos tres días de espera y estas personas deciden volver a Emmaus, al lugar donde eran, sin esperanza, con total incertidumbre y parece que todo lo que habían visto y todo lo que habían pasado con Jesús estaba quedando en el pasado. muchas veces nos podemos sentir identificados con esos dos seguidores porque ellos estaban volviendo a su antiguo lugar, estaban volviendo a su antigua vida, tal vez a su pasado, a todo lo que habían dejado atrás y a veces venimos a la iglesia y todo marcha con normalidad, con tranquilidad, venimos fielmente, cantamos, llegamos temprano, nos encanta la música, la alabanza, la adoración, las prédicas son increíbles, pero el enemigo siempre está pendiente de sembrar en nuestro corazón desesperanza o cosas que no están bien. A veces el enemigo se encarga de sembrar eso en nuestro corazón y empezamos a perder la paz, empezamos a aflojar, aflojar de venir, a veces que sentimos que Jesús no hace un voto de silencio, ¿alguna vez les pasó eso? A mí varias veces sentía que Jesús no me hablaba, que ya la presencia no me acompañaba, tal vez ya empezabas, empezabas a llegar 30 minutos más tarde de la reunión, total la música al final no era tan buena, a lo mejor dejaste de servir porque, no sé, tu líder te empezó a caer mal, se hizo feo, no sé, algo. Y así como de a poco el enemigo nos empieza a robar y a robar y a ganar territorio. No sé si conocés a esas personas que vos las ves dos meses sirviendo a Dios con toda, full, ya son prácticamente apóstoles y después de un tiempo decís, ¿qué pasó con este? ¿Dónde estaba? No lo veo, no lo veo, a ver, voy a buscarlo en Instagram y el feo y cuando lo ve decís, mamita mía, volvió de nuevo a su antigua vida, a sus antiguas amistades, a sus antiguas relaciones, a sus antiguos hábitos, etcétera. Porque esa es la forma en la que el diablo actúa en nuestras vidas, sembrando duda, incertidumbre, a veces hasta confort de que todo está bien, etcétera. Y muy de a poco, muy de a poco, muy sutilmente, nos va robando la felicidad y la esperanza. A veces sentimos, mejor no voy a orar, ¿por qué? Si al final no pasa nada. ¿Creer en milagros? ¿Para qué? Si le pedí a Dios por un familiar y no se sano. A veces el diablo empieza a sembrar todas esas cosas. Pero lo que me encanta de la historia de estas dos personas que estaban desesperanzados, tal vez tristes, porque no sabían qué era lo que iba a pasar, Jesús aparece y en medio de esa caminata, su presencia, les empieza a hacer sentir, ¡hey, muchachos, tranquilos! Yo estoy con ustedes, tranquilos. Pero dice que ellos todavía no se daban cuenta que estaban ciegos, no se daban cuenta que era el mismo Jesús que estaba caminando con ellos. Me imagino Jesús cómo debe renegar con nosotros a veces, ¿no? Estaba Jesús ahí. Dice que iban caminando y él le dice, ¡hey, pero no se acuerdan las promesas, no se acuerdan lo que los profetas escribieron en la Biblia, que yo iba a volver al tercer día, yo iba a resucitar! Y ellos como si nada se iban caminando, caminando. Dice la historia que caminaban por muchas horas de camino de Maús, eran 11 kilómetros y se estaba haciendo de noche. Entonces Jesús dijo, bueno, yo ya pasé todo el tiempo con ellos, voy a salir de largo. Pero antes de irse, los seguidores los miran, dicen, no te vayas, quédate con nosotros un ratito más, quédate a cenar total. Es ya es tarde y lo que me encanta es que Jesús siempre se sienta con aquellos que tienen incertidumbre y no tienen esperanza. Jesús no se olvida de él. Dice que se sientan a cenar, Jesús agarra un pan, lo parte al medio, que es el símbolo de la resurrección, de la muerte, de la vida, de la paz, de la esperanza. Y dice que automáticamente los ojos de los seguidores ¡pum! Se abrieron. Dijeron, ¡guau! Es Jesús. Y Jesús desapareció en ese mismo instante. El versículo 32 dice, si me lo podés poner, por favor, dice, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Hoy quiero que levantes tus manos y quiero declarar una palabra de Dios sobre tu vida. hoy tu corazón va a volver a arder con pasión porque Jesús está esta noche con nosotros. Cuando caminamos con Jesús nuestro corazón vuelve a arder, nos vuelve la felicidad, nos vuelve la esperanza, nuestras fuerzas se renuevan y nuestro propósito cobra sentido de nuevo. Pero esto no es solo lo más interesante. La historia continúa diciendo en el versículo 33 no sé si es en esta no, en la otra versión dice que los seguidores se dan cuenta que era Jesús y automáticamente deciden volver a Jerusalén para contar que había resucitado y dice el relato creo que es en la NBI dice que en menos de una hora habían regresado a Jerusalén. Ahora para, paremos un poquito la mano acá si empezamos a analizar dice que habían caminado todo el día 11 kilómetros con Jesús se había hecho de noche lo habían invitado a cenar ¿cómo puede ser que en menos de una hora hayan estado de vuelta en Jerusalén con 11 kilómetros? Motos no tenían te lo aseguro. Bici creo que tampoco. Eso es lo más interesante. Quiero que levantes tu mano pero quiero decir todo lo que el enemigo te había robado toda esa incertidumbre que estabas pasando Jesús en un instante te devuelve la esperanza te devuelve la paz te devuelve la alegría porque Jesús está esta noche acá entre nosotros porque hay uno más. es re loca la historia dice que después Jesús se va y dice bueno ok ¿a quién visito ahora? bueno voy a visitar a mi gente voy a visitar a mis discípulos abrí tu Biblia en Juan capítulo 20 versículo 19 Jesús se va llega a Jerusalén dice estamos hablando del día que él había resucitado dice ok voy a visitar a mi gente a mis discípulos a ver qué onda cómo está la cosa cómo me están esperando me imagino que están celebrando porque sabían que el tercer día iba a volver con el karaoke prendido no sé pero dice Juan capítulo 20 versículo 19 dice que al atardecer de aquel primer día de la semana estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó la paz sea con ustedes dicho esto le mostró las manos y el costado al ver al Señor los discípulos se alegraron la paz sea con ustedes repitió Jesús como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes acto seguido sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a quienes le perdonen sus pecados les serán perdonados a quienes no se lo perdonen no les serán perdonados si Jesús llega a Jerusalén dice ok voy a visitar a mi gente voy a visitar a mis discípulos y cuando se está acercando a ese lugar ve que estaban todos allá adentro reunidos qué buena onda pero estaban con las puertas cerradas porque tenían miedo ahora si hay una frase que aparece hasta el hartazgo en la Biblia es no tengan miedo hay algunas cosas según Google dice que no tengan miedo aparece 365 veces en la Biblia para que nos recuerde que todos los días tengas perdón debo esa materia del instituto bíblico así que no sé si es verdad no es broma creo que esa frase que aparece tantísimas veces no tengan miedo no teman ahora eran los mismos discípulos que habían estado caminando con Jesús que habían visto sus hazañas que habían visto sus milagros muertos resucitar habían caminado sobre las aguas etcétera 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 todas esas cosas y eran ellos los que no estaban creyendo en la promesa pienso que Jesús se había parado delante de esa puerta y haber dicho ¿para qué volví? si me los encuentro todos reunidos ahí en modo gallina con miedo sí ¿para qué volví? y qué bizarro fue eso tal vez nos podemos sentir tal vez nos podemos poner en lugar de los discípulos ellos habían estado con Jesús la cosa marchaba bárbaro y de un día para el otro Jesús ya no estaba más también Jesús les había tirado la onda les había dicho que no iba a estar pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica ¿no? el Mesías el Maestro la última imagen que tienen es esclavado en una cruz y a veces nos podemos sentir identificados con esos discípulos porque viene el enemigo y nos roba la paz de pronto comienzan a aparecer ciertas cosas que no esperamos en nuestra vida malas noticias tal vez recibimos un diagnóstico médico que no lo estábamos esperando de pronto un día para el otro te quedás sin trabajo de pronto un día metés la mano en el bolsillo y decís uy cómo voy a pagar EPEC cómo llego a fin de mes o no sé intentaste y depositaste confianza en una persona y esa persona te falló de un día para el otro y te encontrás con miedo con la misma actitud que tenían los discípulos y te olvidaste de la promesa que Dios nos había hecho de que Él iba a estar siempre con nosotros a veces nos encerramos en ese miedo porque el diablo se encarga de sembrar eso en nuestros corazones y nos encerramos no tal vez intentaste iniciar un negocio y las cosas no fueron como vos querías y cerraste y dijiste no yo ya no lo intento más tal vez me puedo encontrar con matrimonios que intentaron tener algún hijo un bebé y no se daba y dijiste yo no lo voy a intentar más porque el diablo siembra eso en nuestro corazón miedo y nos encerramos en eso pero me encanta que la Biblia dice que Jesús aparece y aparece en medio en medio de ellos en medio de esa sala estando ahí todos juntos y me imagino que cuando Jesús aparece los discípulos se empiezan a ver unos unos con los otros y se empiezan a acudiar diciendo ¡ay no! se dio cuenta que tenemos miedo y estamos encerrados acá ¡qué papelón! al final lo que nos dijo nos entró por este oído y nos salió por el otro ¡qué vergüenza! seguramente nos va a matar nos va a retar nos va a decir ¿qué están haciendo? pero la actitud de Jesús es totalmente distinta Él se para entre medio de ellos y les dice paz sea con todos ustedes ¿qué es lo que Satanás les había robado? la paz seguramente estaban nerviosos peleándose entre ellos codiándose diciendo por tu culpa lo crucifican seguramente otro está diciendo ¡uy! los judíos nos van a matar no podemos salir de acá adentro seguramente otros habrán estado diciendo al final fue todo el vicio todo este tiempo que pasamos con Jesús porque ahora no sé qué onda no sé dónde estamos parados cómo sigue la cosa pero hoy vine a decirte que lo que el enemigo te robó Dios en un instante te lo devuelve recibí la paz del cielo me encanta porque lo que Jesús les entregó a esos discípulos en esa sala reunidos se multiplicó en toda la iglesia dice que los discípulos salieron encendidos llenos del fuego para compartir para predicar dice que esos discípulos murieron algunos como mártires de la forma más cruel por estar sembrados en un propósito de hecho después seguimos leyendo y vemos el libro de los hechos con distintos héroes de la fe que hicieron hazañas y un montón de cosas ¿por qué no creer que lo que Dios va a soltar esta noche va a ser trasladado a nuestra ciudad va a ser trasladado a nuestra Córdoba va a ser trasladado a nuestros barrios va a ser trasladado a nuestras calles porque hay uno más entre nosotros no estamos solos Dios está con nosotros decide que está lo tuyo no te olvides hay uno más al del otro lado no te olvides hay uno más quiero que los músicos puedan subir por favor quiero hablarte de otra historia distinta con este título hay uno más en tus porqués diciéndote yo estoy contigo el libro de Daniel capítulo 3 nos habla de una historia súper conocida y de hecho de ahí es el nombre y el título del mensaje de esta noche se encontraban Sadrach Mesach y Abednego capaz que una historia que la escuchamos desde siempre en lo que era la antigua Babilonia en un sistema opresor horrible en un clima hostil donde los cristianos eran perseguidos un lugar muy complicado para vivir de pronto el rey que era Nabucodonosor no se me ríe le dice voy a construir una estatua entonces le dice a sus voceros que digan che que al sonido de ciertos instrumentos musicales que son rarísimos le dice que se tienen que arrodillar ante esa estatua y ante los dioses que estaban ahí en Babilonia pero de pronto aparecen en acción tres amigos Sadrach Mesach y Abednego que se niegan a arrodillarse entonces el rey los voceros le avisan que había tres personas que no querían cumplir con sus órdenes por lo tanto los que no se arrodillaban iban a tener que ser echados a un horno con fuego ardiendo si me puedes poner ahí Daniel capítulo 3 versículo 14 vamos a leer hasta el 29 dice que Nabucodonosor se para enfrente de ellos tres y les dijo ustedes tres ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado elegir? ahora que escuchen la música los instrumentos musicales más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren de lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos Sadrach Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor no me hace falta que nos defendamos a su majestad si se nos arroja el horno en llamas el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad pero si aún nuestro Dios no lo hace así sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua ante la respuesta de Sadrach Mesach y Abednego Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos mandó entonces que se calentara el horno siete veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas fue así como los arrojaron al horno con sus mantos sandalias turbantes y todo eso perdón y todo es decir tal y como estaban vestidos tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach Mesach y Abednego los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros ¿acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? así es su majestad le respondieron pues miren exclamó allí en el fuego veo a cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno y el cuarto tiene la apariencia de un dios dicho esto Nabucodonosor se puso a la puerta del horno en llamas y gritó Sadrach Mesach y Abednego siervo del dios altísimo salgan de allí y vengan acá cuando los tres jóvenes salieron del horno los sátrapas prefectos gobernadores y consejeros reales se arremolinearon en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado es más su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo entonces exclamó Nabucodonosor aclavado sea el dios de estos jóvenes quien envió a su ángel y los salvó ellos confiaron en él y desafiando la orden real optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro dios que no fuera el suyo último ¿no hay más? ahí está por lo tanto yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del dios de Sadrach Mesach y Abednego y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación que pertenezca o la lengua que hable porque no hay otro dios que pueda salvar de esta manera wow perdón que leí mucha biblia pero quería ponernos de vuelta ahí en la escena como nos encantan los finales felices ¿no? cuando terminé de decir lo último fue todo amén yo creo que las palabras de estos tres amigos creo que desafían a todos los cristianos que cada vez que abrimos el libro de Daniel leemos esas palabras diciendo el dios al que servimos puede salvarnos pero si aún no lo hace te queremos dejar en claro rey que no nos vamos a arrodillar ni ante tu estatua ni ante tu dios increíble brillante ahora quiero que analicemos detenidamente y lo más humanamente posible la situación en la que esos tres estaban pasando quiero que te trasladé tal vez vos en lugar de ellos Sadrach, Meshach y Abednego no estaban haciendo nada malo ellos se estaban manteniendo se estaban manteniendo firmes manteniendo firmes sus convicciones en ese sistema totalmente opresor hostil se la estaban jugando por Dios en resumen ahora me encanta su frase épica de lo que ellos dicen pero creo creo humanamente que si yo me trasladara y me pusiera en lugar de ellos por dentro en algún momento se hizo un cortocircuito en su cerebro y su pregunta fue ¿por qué Dios? ¿por qué? ¿por qué me está pasando esto? a ver eran jóvenes calculo que ninguno de los tres quería morir tenían mucho para vivir ¿por qué estamos los tres solos acá a punto de ser tirados a un fuego a un horno con fuego? estamos los tres solos estamos jugando de visitante acá porque no tenemos nadie a favor y esa pregunta muchas veces la hacemos nosotros ¿por qué Dios? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué permitís que me pase esto? ¿por qué Dios tengo que vivir esta injusticia? ¿por qué Dios permitiste que esta relación se terminara? ¿por qué Dios permitiste que viniera esta mala economía? y le exigimos respuesta a Dios de todos los porqués de todo lo que nos pasa cuando nos olvidamos que sus palabras fueron bien simples y clara yo sé los pensamientos que tenga acerca de ustedes pensamientos de bien y no de mal para darles un futuro y esperanza pero a veces se nos olvida y nos preguntamos ¿por qué? ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa lo otro? yo lo hago todo el tiempo te estoy siendo brutalmente honesto hace unos meses atrás voy a contar algo que lo conté solamente una vez hace unos meses atrás estábamos en casa mi papá estaba abajo yo estaba arriba de mi habitación y siento que dice Lautaro y cuando bajo la escalera digo uy me la mandé ¿qué hice hoy? porque cuando me dicen Lautaro es porque la voy a llegar y de pronto siente Aline ah somos dos entonces no hice nada entonces bajamos ahí al escritorio donde estaba él no sé qué estaba haciendo con la compu y me dice tengo algo para contarle surgió la posibilidad de hacer un viaje porque tenemos que necesitamos descansar un poco de su mamá no mentira si le toco el timbre a alguno es porque no tengo donde comer y donde dormir esta noche y es decir surgió estamos ahí se surgió la posibilidad de hacer un viaje Dios abrió la puerta para que podamos estar ministrando en Polonia dice es una oportunidad que yo vengo soñando hace años que Dios me puso esa carga en mi corazón hace mucho tiempo atrás bueno es una historia muy larga mi papá se convirtió con pastores que eran de esos lados de la Europa del Este Europa Central entonces él sentía una carga en su corazón primero por sembrar en esa generación que conoce muy poco de Dios y en segundo lugar a modo de retribución por lo que esas personas habían sembrado en él cuando él era joven entonces dice ok surgió esta posibilidad los necesito necesito que vengan y ministremos juntos sé que los dos hablan inglés muy bien sobre todo vos Lautaro y le dije obvio of course dad obviously y y me dice no necesito porque ustedes se envuelven bien en el inglés y bueno ahí estaba mi hermana que ella sabe todo eso y dije ok vamos de una vamos fuimos un viaje totalmente larguísimo llegamos un día a la noche súper tarde y al otro día íbamos a tener todo el día libre porque son cinco horas de diferencia veníamos hicimos como tres escalas bueno un lío llegar cuando pasa eso es muy raro porque te acostás a dormir a la noche y de pronto haces y decís uy qué manera de dormir entonces yo veo así mi hermana está dormiendo la misma y la veo con el celular y digo tan temprano se levantó y cuando veo la hora las dos de la mañana recién no entonces ese primer día íbamos a descansar íbamos a recorrer un poco a la mañana porque a la tarde nos íbamos a encontrar con la traductora polaca que iba a traducir del polaco al español en el evento de jóvenes que era el fin de semana ok vamos nos sentamos a tomar llega la tarde nos sentamos a tomar un café nos presenta la chica qué tal todo bien hablaba bárbaro el español gracias a Dios todo bien y de pronto me empiezo a sentir mal 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 y yo me conozco yo estoy teniendo fiebre estoy teniendo fiebre estoy teniendo fiebre mi papá me ve la cara me dice ¿te pasa algo? sí me pasa todo le digo me siento muy mal le digo tengo fiebre tengo fiebre aparte hacía mucho frío estaba en invierno allá y ok vamos vamos vuelvo a casa temblando al departamento donde estábamos temblando de la fiebre tenía como 40 grados digo ¿por qué? me entro a bañar viste que te duchás para ver si te baja la fiebre paso una noche horrible me baño como 20 veces porque no no me bajaba la fiebre horrible tampoco lo quería poner mal a mi hermana tampoco quería poner mal a mi papá pero me pareció súper raro porque yo no me enfermo nunca y menos de fiebre y mientras me duchaba hacía esas catarsis que hacemos bajo el agua y decía ¿por qué Dios? ¿por qué a mí? ¿por qué no a ella? no, esa no estaba y te cabe me dijo y entonces estaba ahí en la ducha y yo ¿por qué Dios? ¿por qué a mí? no viajo nunca y cuando puedo viajar me enfermo me estás cargando no y entonces decía ¿por qué? no, no al otro día me levanto con fiebre no me baja viene un médico polaco no le entendía a un comino me dijo que tenía fiebre no sé qué ok, ok, ok compramos los medicamentos le había fiebre no se me iba y yo estaba todo el día encerrado ahí no podía ni salir afuera del paseo decía ¿por qué Dios? a mí ¿por qué a mí? viajé miles de kilómetros había un propósito había algo que teníamos que hacer como familia me viene a agarrar a mí estaba indignado entonces vamos el primer día me quedo como dos días encerrado sin poder salir y vamos el primer día a una actividad que se hacía de jóvenes ahí con la buena ocurrencia espero que esto no salga en YouTube que la buena ocurrencia de que los que estaban organizando ahí dicen ok, vamos a hacer un plan vamos a afectar a chicos que no conocen de Dios que son ateos y se le ocurrió la buena idea de hacer un debate filosófico entre ateos y cristianos para evangelizar a la gente entonces mi papá era el filósofo cristiano y y había otro ahí que no sé bien qué era si era bueno de los malos no sé de qué equipo jugaba y y empezó en esas preguntas estaba lleno de ateos y todo y gracias a Dios eso ¿por qué Dios permite que se mueren todos y todas esas cosas que hacen los ateos? chicos si quieren evangelizar a alguien no hagan debates hablen esperanza, amor la única forma que se convierten es que Jesús se le revela en su corazón ya podemos volver a YouTube porque no lo están viendo en Polonia y pasa esa noche fue una noche durísima gracias a Dios Dios nos da gracias mi papá empieza a ministrar los jóvenes queda un buen ambiente todo contento pero estábamos ahí diciendo che tanto viaje y nos clavamos en esto yo con fiebre y todo pero llega el otro día era la mañana donde había que cerrar el evento y uff se me talló y mi papá les dice a los traductores porque también traducían en inglés no sé muy bien creo que voy a predicar de esclesiasté tal 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 así ustedes ya lo tienen y mañana sale bárbaro al otro día nos toca en el tiembre viene un chofer viene una persona a buscarnos y y le dice pastor quiero decirle una cosa todo esto en inglés mi hermana ahí con la 10 y dice yo siempre cada vez que viene un invitado tengo una respuesta de confirmación a la palabra que va a predicar y yo nosotros tres nos miramos y dijimos ay Dios que onda esto porque bueno se pone medio humano ¿no? no quiere espiritualizar todo nos sentamos en el auto y dice pastor usted va a hablar de esclesiastés mi papá va con la biblia viendo predico esto no predico lo otro siento que tengo que predicar esto y le dice usted va a predicar de esto de esto y lo otro lo tiene que hacer por tal y tal motivo y mi papá dice cerró la biblia ok tiene razón llegamos a la iglesia empezó la alabanza la oración buenísimo cuando llega el momento de predicar nosotros estábamos sentados en la primera fila con mi hermana y el pastor comienza a predicar con toda y créanme lo que le digo Dios estaba en ese lugar la presencia había descendido como yo nunca había estado antes en un lugar así la gente se caía solo sola estaba el Espíritu Santo ahí en medio nuestro había una presencia de Dios que te ponía la piel de gallina literalmente es más hasta la traductora que estaba hablando se quebró en un momento no pudo seguir y era una predica que ya la había escuchado en otras oportunidades y en ese momento ¡guau! empiezo a llorar con toda no me manifesté por la duda empiezo a llorar empiezo a llorar empiezo a llorar predicaba había una presencia de Dios empiezo a llorar en la primera fila yo decía por dentro ¿qué papelón que estoy haciendo? se supone que venimos de Córdoba tan lejos para ministrar y el único que está llorando en la primera fila era el hijo del que estaba predicando y encima se me caían los mocos por la fiebre todo era un asco entonces estaba ahí la presencia de Dios estoy quitando todos los solemnes y estaba la presencia de Dios en ese lugar ministrando ministrando a fútbol la gente se caía yo lloraba yo lloraba no podía parar de llorar y mi hermana me miraba diciendo ¿está bien? no sé no sé porque no puedo parar de llorar y en ese momento Dios me habla muy claramente a mi corazón como pocas veces lo sentí antes me dice sobre usted había una asignación todos los porqués que me estuviste preguntando era para este momento yo tenía que descender en esa reunión yo tenía que hablar a los corazones de esos jóvenes yo tenía que estar con ellos yo tenía que traer restauración yo tenía que abrazarlos ¿querés saber el porqué te agarró la fiebre a vos? ¿sí? porque la misión asignada para ministrar y para sembrar estaba sobre tu papá y sobre tu hermana ¿sabes por qué? porque esa enfermedad que a vos te agarró era un dardo que iba directo a tu papá para abortar esa misión su misión era ministrar la tuya era cuidarlos y en ese momento entendí ok no te pregunto más ¿por qué? esa vez muchas veces nos pasa eso porque intentamos buscarle un porqué y una respuesta a todo pero el día que entendemos y que dejamos que Dios sea Dios sus palabras son tranquilo hijo yo estoy contigo déjame a mí yo me encargo de todo quiero que volvamos me quedan unos pocos minutos hay uno más en el medio de tu prueba sosteniendo tu mano quiero invitar a unos amigos y a unos actores que traje esta noche para ustedes directamente desde Hollywood Córdoba capital les presento a Sadrach Mesach y Abednego y los dos guardias grandotes fortachones que los sostenían alguien se rió de ustedes muchachos aunque la Biblia decía que tenían turbante y túnica hasta en medio siglo XXI volvemos a la historia los dos guardias agarran a Sadrach Mesach y Abednego estaban en la puerta del horno a punto de ser arrojados ahora te quiero hacer una pregunta según la historia ¿cuándo es el momento en que Jesús aparece en escena? en el horno obvio es más la Biblia dice cayeron tres pero adentro había cuatro pero 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 si leemos detenidamente la historia nos podemos dar cuenta que el Señor se estaba actuando desde hace un rato antes el Rey mandó a calentar siete veces más el horno los guardias tenían a los tres muchachos cuando el horno se abre dice que el fuego era tan fuerte que los dos guardias caen fulminados los dos grandotes que lo tenían primera lección de esta historia caerán a tu derecha caerán a tu izquierda pero a ti no te tocarán por cuanto has puesto al altísimo como tu protector Jesús estaba elaborando el milagro desde mucho antes Jesús estaba ahí lo que pasa es que el enemigo a veces nos quiere hacer sentir de que estamos solos a veces nos sentimos solos quizás todavía no experimentaste el toque del Señor pero esta noche Dios va a hablar a tu corazón porque hay presencia de Dios acá a veces sentimos que estamos solos como ellos tres en la Biblia encontramos un montón de historias de personas que parecían que estaban solas por ejemplo Lázaro cuando resucita él había estado muerto cuando abre sus ojos lo primero que hace es salir de su tumba y quien estaba ahí llamándolo Jesús cuando la hija de Jairo estaba muerta pero estaba dormida no estaba muerta pero estaba dormida Jesús cuando ella abre sus ojos quien era el primero que estaba ahí Jesús lo que quiero decirte que cada vez que abras tus ojos Dios va a estar con vos en tu peor momento en tu peor situación Dios va a estar con vos cuando vaya todo bien cuando camines por el valle de sombra y muerte cuando pase lo bueno y cuando pase lo humano no te olvides que hay uno más que va a estar con vos siempre cuando abras tus ojos Jesús siempre va a estar ahí ahora hay uno más en el medio de tu prueba para rescatarte la historia dice que caen al horno atados perdón muchachos ya cayeron fulminados los encomendan el Señor gracias dice que los muchachos caen en el horno y estaban ahí los tres parados y no se no se podían mover no se podían mover ¿se pueden arrodillar o no? ajá bien estaban los tres en el horno de pronto se miran los unos con los otros y dicen ¡hey! ¿qué pasa? ¿qué onda? ¿no nos quemamos? y dice que en el medio del humo y del fuego había uno más allá adentro era Jesús que estaba ahí y Jesús se acerca y los empieza a liberar y los empieza a liberar tiene un corazón con agujeres Jesús se los empieza a liberar primero uno primero el otro después el otro y después el otro quiero que levantes tus manos y te pongas de pie lo que al infierno le costó firmemente atarte Jesús viene y te dice ¡hey! yo estoy acá para desatarte y para liberarte aquello que parece que durante toda una vida te mantuvo atrapado que te mantuvo paralizado hoy viene Jesús y con su gracia te abraza y te dice ¡hey! tranquilo yo estoy acá te abrazo acá estoy con vos yo te voy a liberar yo te voy a desatar dice que los tres empiezan a mirarte diciendo ¿qué está pasando? no entiendo nada libera uno libera al otro y me imagino esos tres ahí cansados agotados transpirados con olor a chivo y demás por el calor que estaban pasando ahí en ese horno Jesús libera uno libera el otro y el otro pero Jesús aparece y comienza a hacer esto yo creo que el horno si lo sabía tocar si lo sabía alcanzar pero Jesús estaba haciendo esto estaba haciendo lo que el Espíritu Santo hace con vos hace con vos y hace conmigo limpia nuestras marcas restaura limpia las heridas del infierno limpia las heridas del pasado limpia nuestros pecados Jesús los estaba limpiando y los estaba liberando y de pronto se para en medio de ellos y le dice ¡hey! párense ahora párense ya estaban limpios se miraban los unos hacia los otros no entendían nada y le dice Jesús ¿cómo no vamos a parar? estamos en el medio del fuego trae el matafuego apaga esto ¿qué onda? ¿qué vamos a hacer? el fuego está encendido quiero que levantes tu mano quiero declarar palabra de Dios sobre tu vida esa es la segunda lección que podemos encontrar en la historia no tenés que esperar a que el fuego se apague para comenzar a celebrar tu victoria no tenés que esperar a que todo marche bien para salir contento para salir feliz para celebrar para dar gracias a Dios porque tenemos un Dios que sana un Dios que restaura un Dios que liberta y ese Dios está acá en esta noche no sé cómo llegaste a este lugar no sé cómo viniste tal vez viniste con miedo con incertidumbre paralizado no sé cómo llegaste a este lugar hoy quiero decirte que hay uno más en medio nuestro y no es cualquiera no es cualquiera es el Rey de Reyes Señor de Señores el que sana el que restaura el que liberta el que provee Jehová de los ejércitos Él está en este lugar bendito sea el nombre del Señor Altyazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.